Atención a todas las empresas que están montando nuevos procesos porque están lanzando un nuevo producto. Seguramente van a tener que perfilar o estar en este proceso de mejora continua de procesos. Pues hoy lo revisamos, esto lleva tiempo, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 576 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos cuando estamos lanzando un nuevo proyecto, un nuevo servicio, ya seamos emprendedores, seamos pymes. Y pues después de este proceso, de esta iniciativa, pues tenemos que validar el mercado, hacemos un análisis, inversión, planificación estratégica. Bueno, en fin, de hecho hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son la mejora de los procesos. Esto lleva tiempo. ¿Por qué? Porque como les comentaba, en este fin de semana tuve la oportunidad de compartir un emprendimiento que está viendo la luz y arrancó este fin de semana. Y claro, hay cosas, hay muchas cosas por hacer en un tema físico, pues desde montar el local, la parte de publicidad física online, la infraestructura, ¿no es cierto? Cada uno de los detalles, pues como era un restaurante, mesas y todo. Así que, pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de catiaman.com, estamos por relanzar la academia, que realmente hemos tenido algunas dificultades, pero que si quieren saber sobre los grandes descuentos que tenemos, va a ser dentro de catiaman.com, slash newsletter, pueden suscribirse. O a su vez también pueden contactarme dentro de catiaman.com, slash contactar. Y pues bueno, antes de esto, que siempre me olvido, siempre dedico el podcast. Hoy quiero dedicar el podcast, ya que es acá en Quito, Ecuador, donde se transmite el podcast. Es feriado porque estamos en la fundación de nuestra bella capital, Quito, Ecuador. Pues a todas las personas que han descansado y que las personas que en el descanso trabajan, pues va dedicado el podcast. Pues bueno, vamos a volver, como les decía, al tema del día de hoy. Y el tema es cómo mejorar los procesos y esto necesita tiempo. Bueno, primero, antes de nada, ¿por qué mejorar los procesos? Vamos a ver un poco qué deberíamos identificar o cuáles serían las fases que deberíamos identificar para que un proceso dentro de nuestra empresa, que obviamente es un proceso interno, se construya de manera adecuada y estemos en este proceso de mejora continua. Esto lleva tiempo, sí o sí, si no lo hacemos, pues puede llevar a que nos gastemos demasiados recursos de los que ya tenemos, que haya una crisis interna dentro de la empresa, lo cual es complicado. Entonces, una de las cosas importantes a tomar en cuenta es el proceso que estamos creando o los procesos que estamos creando, cómo se integran unos con ellos y cuál sería el objetivo principal de ese proceso. ¿Cuál va a ser el flujo de trabajo de este proceso? Volviendo nuevamente al ejemplo que teníamos, que les compartía, de este nuevo restaurante que estaba saliendo, la parte del proceso de toma de pedidos, ¿no es cierto?, con la parte interna ya en la cocina donde elaboraban los platos, estaba teniendo bastantes problemas. ¿Por qué? Porque ni siquiera habían implementado un formulario para hacer una comanda que se llama en la parte de restaurantes, cómo hacerlo de manera correcta, ¿no es cierto? Y a tener un preimpreso de los tipos de platos, qué tipos de platos hay y pues solo hacer un pequeño listado, un checklist de los cuántos me piden por plato, de qué mesa es y esto pues con la respectiva copia para que la persona que está haciendo el pedido, pues tranquilamente pueda tomar detalle, no se confunda al momento de entregar los pedidos y sobre todo que la parte interna que es donde las papas queman, como bien se dice, este proceso, la gente que está adentro que no sabe qué está pasando afuera, tenga claro solo qué tipos de platos tiene que preparar, con qué orden tienen que estar distribuidos porque será otro problema. Llegaban de pronto pedidos posteriores de gente que recién llegaba y se ponían adelante de los que estaban antes. Entonces, obviamente a ti como cliente no te va a gustar que tú llegas antes y eres el último en ser atendido. Entonces, esto es súper, súper importante tomar en cuenta. Entonces, bueno, uno primero entonces definir cuál es el objetivo, definir bien claramente el flujo de trabajo, qué tipo de información es vital tomar en cuenta y esto pues en un formato muy simple tomarlo en cuenta para que pues la información que viaja de un lado a otro sea la correcta, ¿no? Entonces, justamente tomando en cuenta indicadores y objetivos, pues en este caso en el ejemplo puntual que estamos poniendo acá, ¿cuál sería el objetivo? Pues bueno, entregar los platos de la manera más rápida y eficiente posible. Entonces, justamente ese va a ser el objetivo, tratar de que este proceso sea lo más rápido y óptimo. Entonces, claro, de hecho ya vamos a ver que en todos los procesos lo importante es tener optimizado el tiempo, mientras en menos tiempo puedo hacer un proceso voy a ser eficiente, ¿no? En todo caso, bueno, establecer también los mecanismos de medición, pues aquí que podríamos decir cuántos platos se atienden por X tiempo, ¿no es cierto? O cuántos pedidos se atienden, puede ser cuántas familias vienen y cuántos pedidos yo puedo receptar. Y aquí es súper importante, cada proceso va a tener un problema. Hay que identificar bien la causa. Me está faltando capacitación en la parte del equipo que está trabajando o me está faltando justamente aquella estructura de datos, cómo voy a organizar la información, cómo va a fluir la información en este workflow, cuál va a ser los procesos. Y aquí ya vamos a ver que uno de los objetivos importantes es la mejora continua. ¿A través de qué? De conseguir optimizar los tiempos con la capacitación. Es que es súper importante capacitar al personal que está a cargo. Si el personal no está capacitado, no sabe a qué se enfrenta, pues estamos, qué digamos, cayendo en el tema de que va la improvisación y el estrés y esto genera un ambiente pesado, incómodo en el ambiente, lo cual no queremos ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían aquellos beneficios súper importantes a tomar en cuenta en la mejora continua de los procesos? Pues, bueno, primero, el saber que vamos a ahorrar. Debemos ahorrar tiempo y mejorar esto. Esto es sí o sí. Cuando yo mejoro el tiempo, mejoro la productividad, ¿no es cierto? La optimización de la comunicación es súper importante. Ya cada persona, cada integrante del equipo debe saber cómo va a fluir la información, qué información tiene que entregar un equipo a otro. En este caso, la persona que está receptando los pedidos, cómo tiene que entregar los pedidos adentro de la cocina, en qué orden, y todo sumamente claro, porque eso también pasaba, ¿no? Que en este lugar donde estaba, les comentaba, que no tenían ni siquiera un formato y lo hacían a mano. Entonces, a veces se olvidaban de poner si es que era para llevar o para servirse. Una persona escribía de una forma y otra de otra. Entonces, todo esto lo eliminamos cuando tenemos un buen formato, ¿sí? De cómo va estructurada la información. Con esto estamos optimizando la comunicación interna, ¿no es cierto? Y obviamente darle muchísima importancia a ver qué proceso es más prioritario que otro. Por ejemplo, no es lo mismo, y en este caso pasaba, que esta empresa tenía ya algunos productos ya preestablecidos, como por ejemplo helados. Era más fácil coger, agarrar una bola de helados y servir con ciertos detalles, pero otros eran algunos productos donde se demoraba más el proceso y esto, pues, complicaba, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que si un proceso, o sea, dentro del pedido contra la entrega, hay algo que tiene más urgencia o más prioridad, saberlo comunicar. Y esto también aplicaba de que la persona que estaba atendiendo debía saber si internamente estaba listo todo o faltaba, que es el caso que les pasó ya en la tarde, ¿no? En la tarde pasaba que ya se les acabó todo, todo el material que habrían preparado para el día se les había acabado. Entonces, tuvieron que correr a ver incluso suministros, y esto es súper importante también tomar en cuenta dentro de un proceso, cuáles son los suministros que yo voy a tener al inicio o que voy a considerar tener y tenerlos con suficiente cantidad para que no me falte, ¿sí? Porque lo peor que podemos hacer es que nos falte, venga la gente, y esto es lo que les pasó, venía la gente y ya les faltó los suministros. Entonces, algo que ya se demoraban tranquilamente unos 10 minutos, pues ahora se demoraban más porque tenían que ir a ver los productos, encargarse de organizar, de armar, y esto se triplicaba en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que la persona que estaba afuera también debía ser consciente de esto y saber comunicar. Esto forma parte del servicio al cliente en el cual le diga exactamente cuáles eran los tiempos que debía, se iba a demorar, se iban a triplicar. Y, bueno, en algunos casos consiguieron que no se vayan los clientes entregándole algo a cambio, algo que ya lo tenían hecho como un obsequio. Esto forma parte también, ¿no?, de una buena atención al cliente en la cual podemos decir, mira, y la gente entiende, ¿no?, del otro lado. Somos humanos, estamos de pronto recién saliendo, tenemos estos procesos que no lo habíamos contemplado, pero toma esto para que no tengas un mal rato y que más bien entiendas la situación y que queremos servirte de buena forma. Bueno, esto como parte de lo que me estoy saliendo a la parte del servicio al cliente, pero que sí, que forma parte en un proceso puede haber comunicación, obviamente, interna para los empleados y también información externa con comunicación, este, con servicio al cliente, ¿no? Entonces, como les decía también, otra de las cosas súper importantes a tomar en cuenta es el control de los procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque con mucha capacitación a eso me voy. Porque es importante, si cada una de las personas que está dentro del proceso no tiene idea o tiene una leve idea y mucho se va a la improvisación, pues ahí justamente va a haber problemas de comunicación, va a haber problemas que se demora más el tema del proceso y se van a alargar los tiempos. En vez de que algo que funcione en 10 minutos te funcione en media hora, era un gran problema, ¿no es cierto? Y saber atender, hacer las resoluciones rápidas a los problemas. Como les decía, esto me pareció interesante que ya que estaban con mucha gente y ya se les acabó y para no tener ese problema de decir que esto también podría ser una solución, decir a los comensales, ya se nos acabó, lastimadamente no les podemos atender, tenemos otra opción, a ver si les gusta, pero para retener a los clientes se daba algo de obsequio. Algunos aceptaron, otros no, pero en todo caso esto forma parte también de solventar problemas que se pueden haber mientras se está solucionando estos problemas que pueden salir al paso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, todo lo que yo les quería comentar es que los procesos de una empresa, al menos cuando están arrancando, hay muchos procesos que están en verde, que no saben muchos factores. Si es que yo puedo estandarizar de alguna manera cuál va a ser el flujo con una buena capacitación a las personas, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la información clave que me tiene que pasar la una persona a la otra persona o el un equipo al otro equipo? No se diga si estamos hablando de equipos de trabajo, esto es súper importante tener sumamente claro para que estos procesos internos y que a la larga estos procesos si están mal llevados van a hacer que la gente afuera, el cliente lo perciba como bien o como mal y que podamos solventar esto mediante soluciones rápidas en ese momento y sobre todo tomar en cuenta esto que sería mantener un flujo de trabajo realmente bien pulido. Esto siempre va a haber mejoras, se pueden aquí implementar incluso temas tecnológicos de cómo llevar de pronto un formato no solo ni siquiera en texto sino en digital y cómo se interactúa, bueno aquí, imaginación al poder. Pero sí quería tomar en cuenta este día lunes en el cual estamos nosotros hablando de temas de emprendimiento y que claro, cuando hay empresas que están creando y están creciendo con algo, pues implementar nuevos procesos no es solo el tema de pensar de que sí, sí lo vamos a hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo aterrizamos ese proceso, ese flujo para que haya una buena sinergia, un buen trabajo en equipo y pues de esto se trata. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube y por estos experimentos que vamos a comenzar a hacer en Instagram para ver si a la gente le interesa. También este contenido que está ya pregrabado, que va a subirse en los diferentes medios que acabé de decir en un momento, también lo guardemos en directo acá en Instagram también para poder llegar a más personas. En todo caso, ya saben, pues bueno, es lunes, espero que arranquen la semana con todas las ganas, con toda la energía para poder empoderarse que esos proyectos que están lanzando, esos emprendimientos, que también lo hagan en el mundo digital, pues aquí está su servidora también para apoyarles en lo que ustedes necesitan. Y pues bueno, nada, cualquier cosa, visitarme dentro de catamán.com slash contactar y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. No va a ser una entrevista como siempre, los martes hacemos entrevistas, porque les quería comentar que el día viernes de la semana pasada tuvimos la entrevista que íbamos a dar el día de ayer, el día de mañana, perdón, martes, hablando con Fernando González, quien ha trabajado directamente con Robert Kiyosaki y nos cuenta sobre este mega evento que ya está lanzándose, si no estoy mal, lo va a lanzarse el día de mañana. Les voy a dejar en las notas del programa el enlace, o si no es más que pongan catamán.com slash podcast 575 y ahí van a ver todos los detalles de este mega evento que va a estar súper interesante. Así que ahí hay un e-book también gratuito, así que pues no se lo puedan perder. Un fuerte abrazo, se los quede mucho, nos vemos. Chau, chau. Chau.